La Iglesia de Jesucristo Confundo tus ojos con el alma mía Y son tan pocas las veces que tú a mí me miras Como desnuda la noche, mis ganas de amarte Y sé de ponerte fuego a tu cintura Con aquellos besos que una vez le dieron vuelta mi fortuna Este amor de luna, este amor de luna Ronda por mi cama y no me deja dormir Este amor de luna, este amor de luna No te niega nunca, que más quieres de mí Este amor de luna, sueño que se espuma Tu cariño duda, ya no quieres venir Me reprochas el tiempo Que no te involucro, crees que te me olvidas Así de mí desconfías, que mal imaginas Como desnuda la noche, mis ganas de amarte Ni sé de ponerte fuego a tu cintura Con aquellos besos que una vez dieron vuelta A mi fortuna, a mi fortuna Este amor de luna, este amor de luna Ronda por mi cama y no me deja dormir Este amor de luna, este amor de luna No te niega nunca, que más quieres venir Este amor de luna, sueño que se espuma Tu cariño duda, ya no quieres venir